Hola, bienvenidos a otro video de las orquídeas de Mavi y más. Este es un video muy diferente porque quiero contarles mi historia que me puse a experimentar. El año pasado compré este bulbo, compré dos bulbos, uno de color como naranja con rayitas, precioso, que me dio dos tallos florales con cuatro flores cada una. Y compré este rojo que traía su tallo floral que nació en la caja y venía bien doblado, tuve que cortarlo y solo me dio un tallo con cuatro flores. Aquí lo guardé, le quité la tierra, las hojas, su tallo de floración y lo guardé así como lo están viendo. Y por primera vez lo estoy sacando para ver cómo va y como pueden ver, yo juraba que ya no existía o que estaba bien ya seco o podrido, que se yo. Pero miren, que hasta una hojita pálida como la Mavi, pero salió una hojita ahí. No le importó estar en lo oscuro, ella dijo voy a sacar esta hoja. Y todavía guarda sus raíces porque no se las corté. No sé si cometí ese error, pero yo no se las corté. Le corté las que estaban podridas, pero le dejé las duritas. Me dio lástima cortarlas. Y así lo guardé. Y todavía las mantiene. Yo creo que ahí habían pasado seis meses ya, me parece. Lamentablemente no fui guardando un récord con fechas. No supe, no sé decirles cuándo lo guardé. Lo único que sé es que floreció a final de año, como en noviembre. Y después de todo eso de la floración y que sus hojas se doblaron, se marchitaron, fue que lo apodé, lo cicatricé con canela y lo envolví ahí. Y así estuvo debajo del estante, donde no le daba mucha luz. Por eso es que su hojita está pálida. Así que sigamos el proceso porque esto lo iba grabando por parte para que siguieran todo el proceso. Que antes me acordaba, ¿eh? Yo no cometí ese error de estarlo destapando, pero lo destapé por segunda vez, miren. Ya su hojita se fue. Sus raíces están más secas. Ya viene yucha con sus brasas de ojo. A ver qué está haciendo la abuela. Él no se pierde detalle y anda encima viendo qué hago. Pero no busca tocar. Me respeta. Y hoy me ha respetado mucho las plantas. Ha hecho unas que otras travesuras ahí. Sin querer, queriendo, ¿verdad? Pero la mayoría de tiempo se ha portado muy bien. Pues lo voy a plantar. Ahí estoy viendo de qué. Ya está listo el macetero, ¿verdad? Que le estuve haciendo agujeritos ahí. Es un material, un plástico blandito. Que fácilmente se le hace agujeritos. Me gustan los maceteritos. Lamentablemente no se ven muy seguido. Eso es raro ver. Ah, pues sí. Aquí ya es la tercera vez que lo saco. Pienso que ya pasaron dos, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Y lo acabo de ver. ¿Cómo la ven? Ah, ya le corté las raíces. Miren, ve. Pasa que no le di eso. Porque como yo solita me grabo. Este, se me hace difícil. Y no me gusta que vean trasplante porque es bien incómodo para mí donde quiera que me ponga. Es bien incómodo. Entonces, este, y grabándome sola, pues, que soy penosa, la verdad. Insisto. Esa es una gran parte. Y vean que ya tiene una raíz. Me emocioné tanto viendo esa raíz que quise plantarlo. No sé si lo hice muy con tiempo. Muy a distiempo. No sé, la verdad, no sé. Pero le puse una camita de sustrato de orquídea abajo para que no se salga la tierra. Porque yo he visto que plantan y dejan los hoyos ahí grandes. Yo no sé cómo hacen para que no se les salga la tierra. Yo tengo miedo de que se salga la tierra porque como es una tierra que no está compacta, ¿verdad? Digo yo, se va a salir. Hay que siempre le pongo así una camita de, de tablitas de orquídea para orquídea o le pongo un pedazo de servilleta. Casi siempre le pongo un pedazo de servilleta. A algunas plantas es que le pongo tablitas de orquídea porque el sustrato de orquídea es caro y a veces no se encuentra de ese que es mi favorito. Hay de otros parecidos, pero de ese se escasea rapidito, lo venden. Pues ahí lo planté ya. Ya está en sustrato nuevo. Agarré del que tenía porque aquí se cocina y se planta con lo que hay en la, en la casa, ¿verdad? En el apartamento. Así que nos arropamos hasta donde ajusta la cobija, dice el dicho. Ay, pero yo con la gana de plantar o de cocinar no me quedo. Así que ya está plantado el señor Amarillis ahí. Solo el rojo guardé. El anaranjado se lo regalé a mi amiga Norma para que lo, para hacer el experimento. Le dije que lo plantara afuera en el suelo, en el piso. Y vamos a ver si sale este año. Estoy esperando, ansiosa también a ese otro. Ay, ay, ay. Es que solo soy experimento y algunos no me salen. Algo otro sí me dan sorpresas. A pesar de que ya muchos saben de que aquí no entra a fuerza de sol, no entra todo el invierno. En el verano, pues, un poquito da como hora y media o dos horas y solo en una parte de la ventana. Estamos en, eh, el sol va para el otro lado. Ay, es que hay que conformarse con lo que hay. Gracias a mi hijo que me compró focos y lámparas LED. Creo que así le llaman a las que son para crecimiento de las plantas. Que simulan ahí la calorcita del sol. Aunque yo no siento que os dan calor. Y yo estoy cerquita. No siento que da calor esas lámparas, esos focos. El foco sí. Y ese es el que les pega de frente. Ese como es color blanco, les pega de frente. Ahí está plantado ya. No me gusta dejarlo muy encimita para que cuando salga el tallo floral no se dé vuelta. Porque ya he presenciado videos que se les caen. Así que no, a mí no me gusta eso. Lo dejo medio enterrado. Y vean, vean, vean. No crean que el amarillo me dio esas hojas, esas plantitas. Lo estuve acompañando con esos dos esquejitos que no tenía donde sembrar. Y dije yo, aquí hay mucha tierra. No voy a desperdiciarlas. Así que los planté ahí. Pero ya pronto se los iba a quitar. De todas maneras, solo era para mientras conseguía un macetero y compraba tierra. Y vean que el amarillo y pura hoja dio. No me dio tallo floral porque cuando ellos van a dar tallo floral, sacan primero el tallo y después las hojas y no crecen mucho las hojas. Cuando tienen buena luz, ¿verdad? Como donde mi sobrina Emily. A ella sí se le dan hasta seis flores. Le dan los tallos y una... Uno le dio tres tallos florales. Le van muy bien. Pero a mí no. Por falta de luz se estiran las hojas, crecen bien altas. El tallo crece alto. Pero sí nacen las flores aquí adentro, aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Este nació. El año pasado, ¿verdad? Ahorita, pues, pura soja me está dando. Pero peor es que se me hubiera secado del todo y no me hubiese dado nada. Se las corté. Porque he visto ahí de que hay que cortarlas para que saque tallos. Con cuidadito, espulgué que no hubieran tallos ahí saliendo. Y le corté las hojas. Vamos a experimentar, dije yo. Porque yo puras hojas no quiero. Al menos, no. No pura horita. Y vean, los saqué. Porque dije yo, tal vez la tierra no le ha ayudado. Y, este, los saqué ahí para ver cómo estaba. Y le quité esas raícitas podridas que se le ven, se las quité. Las más oscuritas que se ven ahí, se las estuve quitando y cicatrizando con canela en polvo. Y vean la raíz tan larga que tiene ese, ese amarillo. ¡Wow! Ya estaba llenito, solo de raíces el maceterito. Y por eso lo puse en uno más grande. Ese, ese es con drenaje, ese con tenedor que es negro. Tiene drenaje. Lo podía plantar en ese azul, porque trae plato incorporado. Pero, no, dije yo, de todas maneras, lo voy a tener que guardar después de la floración. Y el azul me puede servir para otra planta. Porque esos, esos plásticos son bien bonitos, son bien flexibles. Bien flexibles. Y yo siento que, que a las plantas les va bastante bien con los maceteros plásticos. Y son del, de 1.25 del dólar. En la tienda del dólar tri, los compro. Y, y les va bien a las plantas. No crean que la Mavi gaste un montón en maceteros. Ahí van a haber maceteros en mi jardín de todos, de todos los materiales. Hay cerámica, hay barro, hay plástico. Pero, lo más es, este, es regalado, que me los regalan. Otros que los compro en la segunda, de segunda mano, que yo le llamo la fashion. Para que se oiga más sofisticado, ¿verdad? Ahí los compro, pero que yo voy a dar, si, más de 5 dólares por un macetero. No, 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 no. Y son maceteros que, si se compran nuevos, uy, de 10 dólares para arriba. No, no, no. No estamos para eso. No trabajamos, no ganamos. Así que, tenemos que arroparnos con los que nos alcanza, ¿verdad? Así que, aquí hay de todo. Así que, doy, miren, puras hojas me volvió a dar. Ay, este niño, si no va a querer este año. Puras hojas me volvió a sacar. Estoy decepcionada y frustrada. Pero, al menos, no me queda de que no lo experimenté. Porque el año antepasado, compré, la hermanadora me regaló uno. Tan chulo que me dio aquí cuatro flores, cada tallo. Y, lo guardé así en tierra. No lo guardé, lo dejé así donde floreó, donde floreció. Ahí mismo lo dejé. Y puras hojas me estuvo dando hojas y hojas. Por eso es que ahora decidí guardarlo. Y volverlo a sembrar. Pero, tampoco me resultó, miren. Así que, hoy, al nomás que se terminen esas hojas. Lo dejaré así, pero lo quitaré de donde lo tengo. Y lo guardaré donde no le pegue nada de luz. Así que, si salen flores en el futuro, las verán en Instagram. Porque, este video hasta aquí vamos a llegar. Porque, pienso que ya no va a salir. Porque, el tiempo de las amarilis ya pasó. Saludos.